La estación cariñosa Donde al enes cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Cuando a México vaya Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos era el menor precio Que ellos puedan valer por allá Ya cayó un pajarillo jilguero Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayeron un par de borrillones Ya cayó un pajarillo prisionero Y si son pajarillos silvestres Les dirás que su tierra no es esta Que los traes de tierra caliente Cuando a México vaya Rosita Para venderlos a la capital Cinco pesos será el menor precio Que ellos puedan valer por allá Ya se va y se despide Rosita Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarita Y en ti ustedes con ella se va